¡Hola, prosumitas! ¿Cómo están el día de hoy? Yo estoy muy bien, espero que ustedes también estén genial. El día de hoy les voy a traer a alguien que ustedes me han estado pidiendo muchísimo y que todo el mundo quería ver, incluso yo ya la extrañaba. Con ustedes, la señorita Tetas de Afuera, Martina. No sé si pueden ver sus tetitas, ahí vamos a empezar por sus tetitas y vamos a bajar hasta su bello rostro mal pintado. Para los que son nuevos en el canal, Martina es una pintura famosa de la artista, ¿cómo se llamaba? Rosita Fresita. Era famosa, ya se murió y era bisexual. Y Martina era de dos bisexualidad. Si quieren andar con Martina, tienen que pedirme permiso a mí, mandarme dinero y ya después nos arreglamos. Pero por ahora Martina está ocupada, está pintando a su amor perfecto. Es como Frida Kahlo, no se puede mover, pero lo importante es que es guapa. Personitas del día de hoy, la señorita Martina y yo. Les voy a dar unos tips de cómo vestirse para Halloween. Y les voy a dar ideas muy económicas. Esto es algo así como un tutorial, pero un tutorial muy posible de realizar. O sea, un tutorial más pobre, humilde. Porque luego hay gente que hace unos tutoriales tan carísimos y uno no los puede seguir. Este ustedes sí lo pueden seguir sin afectar su bolsillo. Vamos a empezar con este tutorial, personitas. Me canso de hablar tanto. Qué barbaridad. Vamos. Para este primer disfraz vas a necesitar una camisa azul de mezclilla. Robasela a tu hermanito. Si no te quedas, sume mucho la panza hasta que te entre. No te preocupes por plancharla. No es importante. Con babitas se arregla eso. Lo segundo que tienes que hacer es agarrarte todas tus greñas y hacerte como un chonguito. Y ponerte algunas greñitas hacia enfrente. Lo que sí es muy importante es que necesitas una guitarra. Si no tienes una, robasela al coro de la iglesia. Bueno, pide la prestada porque luego te vas al infierno. Y lo más importante, necesitas unos chones. No importa qué color sean, mientras escondan tu feo cabello debajo, ponte esos chones en la cabeza, mete todo tu cabello y ya estás listo para hacer chon Méndez. Para este disfraz lo que vas a necesitar es una chamarra con un chingo de florecitas y una camisa que tenga todavía más florecitas que esas. Tienes que hacerte un maquillaje súper profesional, así que aviéntate un tutorial de unas 3, 4, 5, 40 horas para que quedes súper bien. Yo ahorita no me lo voy a hacer porque la verdad me da flojera y bueno, porque tampoco tengo maquillaje, soy pobre, así que nada más les estoy dando el ejemplo. Y lo más importante, necesitas un bote de basura y tu cámara. Agárralos y tíralos a la chingada. Y listo, ahora eres Yuya no hago videos en YouTube. Para este siguiente disfraz vas a necesitar una camisa blanca súper ajustada. Desabróchatela un poco para que enseñes tus músculos de puberto. Haz lo mismo con las mangas. Para agregarle un poco de estilo, usa una gorra negra y unos lentes de sol. No importa que la fiesta sea de noche. Y lo más importante, no olvides tu micrófono. Bueno, sí olvídalo porque de todas formas no cantas. Para finalizar, pídele a una amiga que te aviente agua toda la noche. Y listo, ahora eres Mario bautizado. Para este siguiente disfraz no importa que uses, puedes irte en pijama si quieres. Te puedes ir encuerada, yo me voy a ir encuerada, nada más que ahorita no estoy encuerada porque me cierran el canal. Pero aquí lo importante no eres tú, sino tu cabello. Avientate todo el cabello hacia enfrente, cepíllatelo mucho. Y ahora eres el cabello de Camila Cabello. Tienes que andar así toda la noche aunque se te tuerza la cabeza a la chingada. En este lo importante es que te veas medio niño, medio niña, te pones una chamarra de la secundaria. Si tienes una del uniforme, mejor. Te pones de perfil y listo. Ahora eres cara de la DIN. Si tus amigos te hablan, tienes que voltear a ver los de la DIN toda la noche para que tu disfraz esté bien hecha. Para este último vas a necesitar vestirte como un reguetonero pandroso. Lo único que necesitas hacer es ponerte la primera chamarra que te encuentres. Unos dentes de sol para protegerte de la luz de la luna, claro, porque las fiestas son de noche. Hasta un chongo de señora fodonga. Y vas a necesitar una toalla para ponértela debajo de la camisa y hacerte una bolita como si estuvieras embarazado. Y listo, ahora eres Malumama. ¡Gracias! 500 se van a vestir con esos outfits. Ya me voy. Espero que no festejen el Día de Brujas porque eso es del diablo. A lo mejor vayan a misa, personitas, festejen el Día de Muertos porque eso es menos sádico. La gente muerta, o sea, tú le pones comida en sus lápidas y ellos se las comen. Eso no tiene nada de malo, que los muertos coman. Pero que nosotros adoremos brujas, eso es del diablo, del diablo de verdad. Yo voy a ir a misa, no, voy a ir a misa desde ahorita. Adiós, ya me voy a empezar. Los amo. Vayan a misa. ¡Gracias! ¡Gracias!